¿Sabías que el café Starbucks no es solo una marca internacional, sino que también llegó al espacio en un momento de la historia? ¿Tienes curiosidad por saber cómo? Mira el video hasta el final para descubrir cómo Starbucks viajó más allá de nuestro planeta, mientras explora la historia del rey del café y el proceso completo de fabricación. Desde el abastecimiento de granos de café y su fermentación, secado y procesamiento hasta el tostado y la preparación, cada paso promete una experiencia de café de primera calidad. Starbucks es más que una empresa de café. Es una institución cultural y un símbolo del estilo de vida estadounidense, que ayuda a dar forma a la forma en que la gente piensa sobre el café. Pero, ¿cómo se convirtió en el café más querido en todo el mundo? Para responder a esta pregunta, debemos viajar a 1971, cuando tres amigos abrieron una pequeña cafetería en Seattle, Washington. Los amigos, Jerry Baldwin, Seb Siegel y Gordon Boker, eran unos apasionados del café. Querían crear una cafetería que ofreciera una experiencia diferente a la del restaurante tradicional o de comida rápida. Llamaron a su cafetería en el mercado Pike Place de Seattle, Starbucks Coffee, Tea and Spices, en honor al primer compañero, de Moby Dick, y la abastecieron con granos de café de alta calidad en todo el mundo. También ofrecían una variedad de bebidas de café que no estaban comúnmente disponibles en ese momento. Starbucks rápidamente se hizo popular entre los amantes del café de Seattle. En 1987, un ex empleado de Starbucks, Howard Schultz, compró la compañía y comenzó a expandirla por todo el país. Bajo el liderazgo de Schultz, Starbucks se convirtió en un fenómeno global. En el siglo XXI, Starbucks se propuso la expansión internacional de Londres a Tokio y de Pekín a Sydney. En la actualidad, Starbucks sigue evolucionando, explorando nuevos sabores, ofreciendo alternativas vegetales y adoptando tecnologías innovadoras en más de 32 mil tiendas de 80 países. Ofrece 21 variedades de café caliente, 28 variedades de café frío y 17 variedades de frappuccino. Los ingresos anuales de la empresa se estimaron en unos 32 mil 300 millones de dólares en 2022. Exploremos el proceso de producción del café Starbucks. Paso 1. Abastecimiento de la materia prima. Casi todo el café del mundo se cultiva en el cinturón del café. El cinturón del café que rodea el globo terráqueo se encuentra entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Hay alrededor de 70 países productores de café en todo el mundo y Starbucks compra café de más de 30 de ellos. El cinturón del café incluye América Latina, África y Asia Pacífico. Los granos de café de Starbucks provienen de estas tres regiones. También se ha introducido una nueva línea de productos que contiene café sarábica de alta calidad de la provincia china de Yunnan. Starbucks compra alrededor del 3% del suministro mundial de café. La cosecha de granos de café de la empresa es más transparente que la de muchas otras empresas. Desde 2015, el 99% de ellos han sido certificados como de origen ético. Starbucks incluso ha creado un programa para verificar el café y la equidad de los agricultores. Café. Este programa tiene como objetivo localizar y seleccionar proveedores de café que cumplan con criterios económicos, sociales y ambientales. Los agricultores cosechan a mano las cerezas rojas de café producidas por los cafetos. Las cerezas contienen granos de café verde en su interior. Es esta semilla verde la que contiene el potencial de sabor del café. Un cafeto tarda alrededor de 5 años en desarrollar una cosecha de cerezas cosechable. Cada árbol produce sólo alrededor de una libra de granos tostados al año. No todas las judías verdes son iguales. Pueden aparecer y tener un sabor diferente según el lugar donde se produzcan, el tipo de cafeto y su procesamiento. Starbucks sólo compra granos de café 100% arábica y los usa en una variedad de productos que incluyen origen único, café instantáneo, mezclas, cápsulas de café, café aromatizado, cerveza fría concentrada. Paso 2. Clasificación y limpieza de las cerezas de café. Las cerezas de café se clasifican con la máquina clasificadora para eliminar las que estén dañadas o inmaduras. A continuación, se limpian en la estación de lavado para eliminar cualquier suciedad o impureza. Paso 3. Pulpado. Las cerezas pasan a la despulpadora, que separa la piel exterior del interior del fruto. Paso 4. Fermentación. Una vez extraída la pulpa, las judías se colocan en tanques de fermentación, envueltas en una capa viscosa llamada musílago. Aquí se someten a un proceso de fermentación natural, que contribuye a realzar los sabores. Paso 5. Transformación y secado. El café se procesa de tres maneras. Método natural. Método lavado. Método de la miel. El método de transformación más antiguo y tradicional es el natural. Los cafés procesados de forma natural se secan dentro de la fruta. En la técnica natural, las cerezas de café maduras se dejan secar en el suelo o en un árbol antes de extraer los granos mediante el descascarillado. Este proceso de secado al sol permite que las judías alcancen su contenido óptimo de humedad. En el método lavado, las judías se separan inmediatamente de las cerezas, se sumergen en un tanque de agua y luego se secan en enormes patios o con equipos especiales. Starbucks puede utilizar un sistema de filtración de agua de triple filtro para eliminar todos los sedimentos y otras partículas indeseables que pueden hacer que su café sepa amargo o quemado. También emplean un filtro de carbón activado, lo que garantiza que su café tenga un sabor excelente sin saturarlo. Aunque el lavado permite a los empleados degustar el sabor del café contiene pocos aromas. El método honey es el último y más avanzado método de producción de café. Para descomponer el sabor y la humedad de las judías, primero se despulpan de forma natural o se trituran entre dos platos. A continuación, las judías se rehidratan sumergiéndolas en agua durante varias horas. Después, las judías se enjuagan y se procesan de la misma forma en que se lavaron. A lo largo del proceso de secado, se producen diversas variedades de miel, como miel blanca, amarilla, roja y negra y musílago. El método de la miel no requiere agua y es menos perjudicial para el medio ambiente que el procedimiento de lavado. Paso 6. Azar. Los granos de café verde se transforman en aromático café marrón en polvo en el tostador de café de seis torrefacciones Starbucks de todo el mundo. Los granos de café verde se cargan cuidadosamente en el tostador, un gran tambor giratorio, donde se tuestan a temperaturas y tiempos precisos, lo que permite que los granos desarrollen sus propios perfiles de sabor especiales. Las judías pasan por la reacción de Maillard. Es una reacción química que provoca el pardeamiento, la caramelización y el sabor del azúcar. Gran parte de su humedad se evapora tras cinco a siete minutos de calor extremo. Las judías se vuelven amarillas y huelen ligeramente a palomitas. El primer estallido se produce tras unos ocho minutos en el tostador. Las judías se estiran y crujen al doblar su tamaño. Ahora son de color marrón claro. En este punto se desarrollan sabores muy ácidos y los sabores a café más complejos necesitan aún más tiempo para desarrollarse. Tras diez a once minutos en la tostadora, las judías adquieren un color marrón uniforme y empieza a aparecer aceite en la superficie. En este punto del proceso de tueste, que varía según el café, pero suele ser entre once y quince minutos, comienza a desarrollarse todo el potencial de sabor de los granos, equilibrando todas sus características. El segundo estallido indica que el café está casi listo. El café se libera ahora en la bandeja de enfriamiento. Los tostadores de Starbucks son expertos en tostar para sacar el potencial de cada grano de café verde. Starbucks cuenta con un equipo de catadores que prueban cuidadosamente el café en las distintas fases del proceso de tostado para asegurarse de que cumple sus exigentes normas. Paso siete. Trituración. Una vez que los granos han alcanzado el nivel de tueste deseado, se transportan a la estación de molienda. La máquina trituradora tritura los granos tostados hasta convertirlos en un polvo fino, listo para la infusión. El proceso se lleva a cabo con mucho cuidado, ya que el polvo es crucial para el sabor del café. Starbucks utiliza distintos tamaños de molido para las diferentes bebidas de café. El espresso se prepara con un molido muy fino, mientras que el café de goteo se hace con un molido más grueso. A continuación, el café se almacena en un depósito antes de ser bombeado a las máquinas de café espresso. Paso ocho. Elaboración de la cerveza. Starbucks utiliza diversas máquinas para preparar el café. Cafeteras espresso, cafeteras de goteo y máquinas de infusión en frío. El tipo de máquina utilizada depende del tipo de bebida de café que se prepare. Los baristas preparan la bebida de café según las especificaciones del cliente. Molerán el café, lo prepararán y le añadirán leche, azúcar y otros aromas. El barista mide y apisona la cantidad precisa de café recién molido, creando un disco sólido en el portafiltro. A continuación, la máquina hace pasar agua caliente a través del disco, extrayendo la esencia del café en cuestión de segundos. Ahora, los clientes pueden disfrutar de su café Starbucks recién hecho. Algunos incluso se lo llevan al espacio. La primera persona que bebió café Starbucks en el espacio fue la astronauta e ingeniera de la NASA, Samantha Cristoforetti. Disfrutó de una taza de café expreso recién hecho en la Estación Espacial Internacional, ISS, en mayo de 2015. El café que bebió no era una bebida normal de Starbucks, sino especialmente preparado para el espacio. Para su elaboración, se utilizó una máquina de café expreso llamada IS Espreso, desarrollada por una asociación entre la Agencia Espacial Italiana y una empresa llamada Lavazza, en colaboración con Argotec, y la empresa de ingeniería, Tales Alenia Space. El objetivo era permitir a los astronautas disfrutar de una taza de café similar a la que tomarían en la Tierra. Eso es todo por hoy. En la sección de comentarios, dinos cuál es tu sabor favorito de café Starbucks. El mío es Vanilla Latte. Gracias por ver este episodio. Dale a me gusta y suscríbete para ver nuevos vídeos.